Nosotros creemos, especialmente el Consejo siempre ha creído, lo dice el reglamento del Consejo y la ley de creación del Consejo de la Magistratura, nosotros no solo buscamos gente que sepa mucho derecho, sino que buscamos comprometidos en una justicia, si se quiere, más cerca de la gente y muy comprometida con los derechos humanos. No hay chance de otro tipo de jueces, nosotros necesitamos ese tipo de gente. La justicia va en camino a eso, ya no es más la simple boca de la ley, un juez tiene que interpretar. Hay movimientos sociales muy importantes, hay cambios muy importantes en la sociedad, la sociedad es permeable, constantemente permeable, y bueno, detrás de esa sociedad vamos nosotros. Dijo en el acto protocolar que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. ¿Tiene presente cuántos cargos hay que cubrir? Y te puedo decir así, en este momento, 17. Hay muchísimo por hacer, vuelvo a reiterar lo que digo siempre, tenemos una excelente ley de jubilaciones, la que permite a nuestros funcionarios y magistrados retirarse con un sueldo muy digno y poder disfrutar el resto de la vida después de haber entregado años al Poder Judicial. Eso genera vacantes, las vacantes hay que cubrirlas y se cubren por este consejo. Bien, hoy se le toma juramento y se le ponen a los nuevos consejeros que fueron designados por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Diputados a partir del vencimiento de los mandatos de los consejeros salientes. Y bueno, hoy juran estos nuevos consejeros y se integran al Consejo y ya mismo hoy, en las horas del mediodía, sesionarán por primera vez para empezar la actividad correspondiente al año con inscripciones a nuevos concursos y bueno, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades del Consejo. ¿Hay cargos vacantes todavía en la justicia misionera? Sí, hay muchos, nosotros también en la justicia de paz y bueno, continuar con los concursos en el trámite que tenemos, que son varios, hay mucho trabajo. Afortunadamente hay muchas noticias últimamente vinculadas a mujeres que están accediendo a cargos importantes, juzgados de paz, bueno, en otras reparticiones que me parece también hablan del recambio. Sí, bueno, el Consejo de la Magistratura a partir de la nueva integración que asume hoy a los nuevos consejeros, tendrán mayoría en su disposición, hoy furan tres nuevas consejeras. En ello, bueno, logramos ese objetivo de integrarnos, de trabajar todos juntos y bueno, con una perspectiva más sistémica, si se quiere, más completa para abarcar la situación judicial de la provincia que es muy compleja.